Estimados amigos del Arca de Noé, hoy me encuentro en un lugar que se llama Mafafas, en el municipio de Mizantla, en el estado de Veracruz y de nuestro querido México. Vamos a dedicar este video a nuestra amiga Virginia Montero, quien radica en los Estados Unidos, y que bueno, pues, hoy le regalamos este video. Hay que pasar el puente, hay que pasar el puente de Mafafas por esta zona, por este lugar. Así es que empezamos a caminar por este increíble y maravilloso lugar que se llama Mafafas, una zona 100% citrícola, con muchas frutas, sobre todo limón, naranjas, tanto de jugo como de mandarina china. Pero hoy venimos aquí para regalar este video a nuestros amigos que radican en este lugar, o que también se han ido lejos hacia los Estados Unidos. Este pequeño video De las maravillas Que tiene el estado de Veracruz La gente se mete al río a bañarse un rato, mire. Y aquí vamos, para llegar a Mafafas. Quiero comentarles que ha estado haciendo mucho calor en esta zona del estado de Veracruz, de nuestro querido México. Pero nosotros vamos a hacer este video Caminando Tanto por el puente de Hamaca o Colgante Y también en una parte de lo que viene siendo Mafafas Así es que, le seguimos Con mucho cariño para todos mis seguidores Bueno, pues ya llegamos a Mafafas Es una pequeña comunidad Que se encuentra entre la carretera de Mizantla Y Martínez de la Torre en el estado de Veracruz De nuestro querido México Vamos a llegar A esta zona Donde nos han invitado A una fiesta Y ya les daremos cuenta de que se trata Si decirles que